¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, guajes. Bienvenidos a una nueva jornada en esta liga adelante con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 37, donde nos vamos hasta tierras gallegas. Visitamos al lugo que viene de la mano del auténtico top de Baroz23. Un número muy bonito, Baroz, eres un auténtico crack. Y como siempre, en el título de su Twitter y en la descripción también os dejaré su Twitter para que vayáis a seguirle, a dejarle comentarios bonitos, dejarle favoritos y dejarle ahí, pues, mensajitos de apoyo porque lo va a necesitar. No digo nada. Mientras tanto, la alineación que estáis viendo es la clásica, la de siempre. Volvemos a recuperar a Lora y en banda derecha la única novedad que metemos a Hugo Fraile en sustitución de Carmona. Madre mía, la que se viene mañana a Lugo, señores. Invasión, la mareona que va para allá. Yo entre ellos, con suerte, pues conseguí la entradina a 20 euros y el viaje que vamos ahí con una peña. Y vamos encantados en autobús para despreocuparnos, para poder tomar todo el vino que queramos y para poder pasarlo de cine. Dicho esto, pues ya va a empezar aquí lo que viene siendo el partido. Vais a ver ya la primera ocasión que venía por mediación ahí de Baroz. Ahí la recuperábamos con Joni. Joni que se complicaba, la perdía ante Pla. Pla que estaba solo ahí por dentro Toni. Y Toni que la partía con pierna izquierda, dejando al Pichu Cuella haciendo la estatua. Un latigazo sequísimo que casi le vuela la oreja al portero del Sporting. En el Pichu que ahí veis como, hace como un amago de reacción, pero era un golpeo muy fuerte, muy cercano casi desde el punto de penalti. Y bueno, no le dio tiempo a reaccionar con esos reflejos que tienen, pues eso, estos porteros que ya veis que la media va bastante limitada, bueno, de los porteros y de todos los equipos de Liga adelante en general. Así que bueno, nos tocaba remar a contracorriente. Empezábamos perdiendo, 1-0, muy buen gol. Un fallo mío ahí atrás y bueno, no perdonó evidentemente Baroz. Y dicho esto, íbamos ya con la siguiente jugada donde recuperamos nosotros, ahí la tiene Hugo Fraile. Hugo Fraile, balón con la pierna izquierda para el chino. El chino Guerrero, la pincha con pierna derecha, la cruza perfecta. Y el latidazo que acaba en el fondo de las mallas. El chino Guerrero que ponía las tablas en el marcador. Balón brutal de Hugo Fraile. Chino que la pinchaba con la derecha y se la cruzaba ahí entre el palo corto y el portero. Perfectísima. El cancerbero, bueno, evidentemente rematándole tan cerca o la topa o va para dentro. O bueno, puedes tirarla afuera también, que es la tercera opción, evidentemente. Y en esta ocasión fue bolita sana de Miguel Ángel Guerrero. Colocábamos las tablas, minuto 29. Recuperábamos el ritmo del partido bastante pronto. Empezábamos bastante pronto. Y eso es muy importante. Esperemos que mañana al menos consigamos ya empezar ganando y nos despreocupemos de todo. Porque si no puede haber muchos infartos allí. Entre cerveza, pulpo y vino puede haber infartos de todos los colores. Dicho esto, siguiente jugada, minuto 45. Ojo que se viene la polémica. Recupera Pablo Pérez. Pablo Pérez por dentro para Guerrero. Guerrero que ahí veis que bien se va del portero. Que le zancadillea, le coge el pie, le obstruye lo justo para que se trastaville. Y no llegue a rematar a portería vacía. Y a la contra, ojo, que pudo ser bastante letal. Ahí veis la jugada buenísima entre Toni y López por banda derecha. López que llevaba la pelota. Llegaba cerrando ahí. Pero uy, el centro que bien iba. Al final lo cortó brutal Luis Hernández. Pero bueno, lo que me quería quedar era con que de un posible gol o penalti, casi en la contra de la misma jugada en el tiempo extra de la primera parte, nos coloca la segunda bola el cabronazo de Baroz. Dicho esto, bueno, pues vestuarios 1-1. Y vamos con la segunda parte que promete ser muy, muy interesante. Dicho esto, ya empezamos con la segunda. Ojo, Guerrero Chino de nuevo. Pisándolo, haciéndose un hueco. Buscándolo muy bien. Se apoya ahí por dentro con Sergio Álvarez. Sergio Álvarez se va un poco hacia la banda. Mételo en el interior para el Chino. El Chino de cabeza. El remate y la parada. Mano cambiada para que después estrellara en el larguero. ¡Qué ocasión del Chino! ¡Qué bien giró el cuello y qué bien el cáncer, Vero! Ahora Johnny, el 23. Ojo, el balón larguísimo para el Chino. De nuevo el Chino ahí. Con tantísimo peligro. La vaselina con pierna izquierda. ¡Y qué mirlo! ¡Qué mirlo del Chino, por favor! ¡Qué mirlo del Chino, Guerrero, por Dios! ¡Vaya bola del Chino, Guerrero, con la zurda! Con la zurda me la pincho. Con la zurda te la trincho. Y con la zurda sumo una boleta. Que viene el control orientado. Y cómo la pica la vaselina brutal. Con su pierna mala en peine exterior. El balón que se envenena. El defensa que se tira. Y el portero que la mira. ¡Qué golazo, hermanos! ¡Qué bolita más preciosa nos quedó en esta ocasión! Y ojo que vamos ahí con la remontada. Ponemos el 1-2 en el marcador. El lujo contra las cuerdas. Y el Sporting con esos tres puntos virtuales. De momento que nos vendrían brutal. Lo dicho Guerrero con pierna izquierda. Hablamos de un jugador de unos 62-63 de media, si no me equivoco. Bronce. No es especialista en pierna cambiada. No es especialista en pierna mala. Y mete esa bola. Eso es espectáculo puro, chavales. Cambiábamos. Hacíamos unos cambios sanos. 4-4-2. Quitábamos el media punta. Poníamos un delantero extra con Carlos Castro. Ratoncín. También quitábamos a Rachid. Metíamos a Nacho Casas a que moviera la bola. Y quitábamos a Wolfram. Metíamos a Santi Jara. Pues para que gane confianza. Porque yo no entiendo lo de Santi Jara. Hijos. Si alguien me lo puede explicar. Yo no lo entiendo. Minuto 85. Ahí la pilla Ratón Cósmico Castro. ¡Qué bien! Ratoncín. La pisadina. ¡Ojo! La bicicleta se va de dos. Y el golpeo seco que va al cuerpo del portero que la despeja. Y la última jugada. Minuto 88. Ahí la lleva Lora. Lora con banda derecha. Lora la bicicleta por dentro. Encuentra ahí por dentro. Ve Sergio. Sergio que llega sin fuerza, sin fuerza, sin energía. Tira el pase raso. Y ¡Ojo! El chino firmando el tercero. El chino que firma hat-trick. Con un non-looking shot de tacón, de empeine, de espuela, de como lo queráis decir. Tira un remate por detrás de la pierna de apoyo. No sé cómo cojones definirlo. El pase es buenísimo. Y ahí lo veis mirando hacia atrás con toda la calma. Cambiándoselo al portero. Se tira por inercia. Mientras que él coge y mira para su portero diciéndole. Te lo dedico Pichu. Toma tacóncín. Toma espuelina. Vaya Leréle hermanos. Vaya golazo. Vaya mirlo del chino. Que firma su hat-trick. Y firma la sentencia del encuentro. ¡Qué gran partido de Miguel Ángel Guerrero en serio! Ojalá mañana tenga esta suerte. Porque yo personalmente, hablando ya de fútbol real, considero que es de los que se deja el alma, la piel, los huevos y un poco más en el campo. O sea, me parece un auténtico luchador, un auténtico guerrero como su propio apellido dice. Y vamos, ojalá se vea compensado con más goles. Y para acabar el partido, 90 más 4 tiene este centro. Y ahí veis que viene llegando desde atrás con todo. Creo que era Luis Hernández para dejarse al Pichu, que ya la ponía en juego. Y que el colegiado dictaminaba el final del encuentro. Un auténtico partidazo. Con remontada incluida. Con golazos incluidos. Con grandes ocasiones. Y con un estelar Miguel Ángel Guerrero. Que firmó su hat-trick. Y ojalá que mañana lo pueda firmar en la realidad. Dicho esto, pues bueno, como siempre agradecer a Baroz esa colaboración que fue in extremis. Brutalísima. Y muchísimas gracias, tío. Un auténtico placer. Y también recordaros que si, bueno, os gusta el vídeo, os agradece muchísimo que dejéis vuestro like. Si queréis comentar aquí abajo cualquier cosa, pues podéis escribirlo aquí en la caja de comentarios aquí abajo. Y bueno, pues si sois nuevos y sois del Sporting. O os gusta el fútbol en general. O os gusta la liga delante. O lo que sea. Estáis más que bienvenidos al canal. Si os queréis suscribir. Os dejo con las mejores jugadas y con las valoraciones de los jugadores de ambos equipos. Y nada chicos, intentaré traeros un vlog de Lugo. Un video ahí, pues haciendo un pequeño resumen de lo que sea el día. Y ojalá pueda traeros un resumen de una victoria de nuestro equipín fuera de Asturias. Un abrazo compañeros. Vamos allá. Pusas por Tenguajes. Vamos con todo manes. A fuego. Siempre. Alante. Y alante manes. Chao. Y alante. Tenguajes. Y alante. Tenguajes. Y alante. Gracias por ver el video.